Hola familia, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mara. Bueno, hoy queremos compartir lo que vamos a comer aquí en nuestro hogar. Resulta que vamos a hacer una sopa de pulpa de jaiva. Deliciosa, ¿eh? Deliciosa. Vean ustedes familia, aquí tengo los ingredientes. Tengo aquí la pulpa o carne de jaiva. Tengo jitomates, cebolla, ajos, tengo pimienta, epazote, la sal para darle sabor a nuestra comida y el aceite. Y por acá tengo garbanzos que ya están cocidos. Esto es lo que yo voy a utilizar familia para mi comida. Entonces vamos a poner manos a la obra. Esta sopa es súper deliciosa familia y sencilla y muy fácil de preparar. Aquí lo único que tengo que hacer yo es picar. Voy a picar los jitomates, la cebollita picadita así en cubitos pequeños y el ajo. Todo bien picadito. Eso es todo lo que tengo que hacer familia. Nos vamos a la cocina. Aún estoy picando ya mi cebolla, pues solamente así en cubitos chiquitos. Así, solamente así. Y por acá ya tengo mi ajo, también ya lo piqué. Ya tengo todo picado, vea usted familia. Algo bien importante que le quiero comentar es de la jaiba. Bueno, la jaiba ya ve que trae cartílagos. Entonces sí es muy importante que los busquemos antes de guisar. Porque bueno, si no, pues sí es peligroso. Vea usted. Ah, bueno, aquí rápido me encontré uno. Vea usted. Ajá. Todo esto hay que sacárselos antes de guisar, familia. Porque si no, se nos podemos atorar con ellos. Entonces sí, es muy importante hacer eso. Bueno, pues vamos a comenzar ya a guisar nuestra sopa de jaiba. Voy a empezar a guisar la cebolla. Aquí en esta cacerola voy a poner aceite de oliva. Un poquitín así. Voy a citronar la cebollita. Ahora, en este caso sí lleva algo de cebolla, familia. Una vez le voy a poner aquí su ajo. Aquí está. También lleva suficiente ajo. Voy a dejar que se transparente la cebollita. La cebollita ya está muy bien citronada. Vamos a poner aquí el jitomate picadito. Vamos a dejar que se sazone un poquito. Listo nuestro jitomate. Ya está muy bien sazonadito. Bueno, ahorita lo que sigue, ponerle agua, agua caliente. Si tenemos caldo de pescado, no, pues mucho mejor, familia. Caldo de pescado le podemos poner. Pero pues no tenemos caldo de pescado. Entonces le vamos a poner agüita y le vamos a poner concentrado. Y con eso ya tenemos completa nuestra sopa. Ahora enseguida le vamos a poner aquí. Le vamos a poner ya su jaibita. Ya le quitamos ya todos los cartílagos. Muy bien. Entonces va la jaibita. No hombre, esto va a quedar de rechupete, como dice Mara. Sí, es una sopa muy deliciosa. Muy nutritiva, familia. Bastante nutritiva. Y lo puede comer toda la familia. Los niños. Hasta los niños. Todos, toda la familia. Esta comida la podemos preparar como para el 10 de mayo, familia. Para agasajar a nuestras mamitas, ¿verdad? Esta cosita que tiene aquí es parte de la jaiba. También que podemos quitársela porque no es agradable, ¿verdad? Pero es parte de la jaibita. Sí, esto se lo podemos preparar a nuestras mamitas. Para el 10 de mayo, familia. Esto no les hace mal a su pancita. Al contrario, no lo van a agradecer bastante, familia. Esto es un agasajo, ¿eh? Ahora le vamos a poner aquí... Sus garbancitos. Mmm. No, es que más queremos, ¿verdad, familia? Exquisita esta sopa. Riquísima. Y huele... Deli, deli. Quiero que salga para comer. Ándale, sí. Ya es hora, ¿no? Ya. Ya se nos está pasando el tiempo de comer. Bueno, ahora lo que sigue... Le vamos a poner por aquí pimienta recién molida. Yo creo con eso. Le vamos a poner sal. Yo le voy a poner así. Y le checo. Si le falta, le pongo. Voy a ponerle epazote. Y le pongo su rama de epazote. Vea esto, familia. Y voy a dejar que hierse. Que todos estos ingredientes... Se mezclen. Familia, nuestra sopa de mariscos ya está hirviendo. Así huele. Es sopa de pulpa de jaiva o carne de jaiva. Pero así huele. Como cuando estamos haciendo sopa de mariscos. ¿Verdad, hija? Sí. Así huele toda la casa. Huele delicioso. Ay, me encanta el olor de él. ¿Qué pasó? Ajá. Sí. Le vamos a poner un poquitín más de sal. Porque sí, le falta un poquitín. Y como le comentaba yo a usted, le puse concentrado de pescado. Porque no tengo caldo de pescado. Pero le puse concentrado de pescado. Ya nada más voy a dejar que hierva unos cinco minutitos. Y ya está nuestra sopa. Y de aquí nos pasamos a la mesa. Y a comer. Y a comer. Familia, ya nuestra sopa de jaiva para festejar a mamá ya la tenemos lista. Vamos a quitar allí a ver que luego las tapaderas se sudan con la misma comida. Bueno. Entonces, aquí se le quedó el epazote. Pero ahí se lo dejamos para que le siga dando sabor a nuestra comida. ¿Verdad? Es una bomba de proteínas. Ándale, ándale, hija. Tú sí sabes. Una bomba de proteínas. Y en esta ocasión la vamos a acompañar con unos ricos baguettes, familia. Sí. Con torcilla también, como que le gustó. Aquí está nuestra sopita. Esta familia huele y sabe a gloria, familia. Es una delicia esto para festejar a mamá. La verdad, se lo va a agradecer, familia. Vea usted esto. Y a mami hay que festejarla. Y a mami hay que festejarla. Y a mami hay que festejarla. Todos los días del año, creo que sí. Ah, qué ricura. Mire esto, familia. Y con unos pedacitos de baguette que tenemos por acá. No, para qué le cuento más, familia. Familia, yo le pido y le agradezco que se suscriba usted a nuestro canal. Que nos regale muchos, pero muchos likes. Porque eso es lo que a nosotros nos ayuda bastante, familia. Apóyenos, familia. Por favor, apóyenos usted con nuestro canal. Y también si quiere dejarnos un bonito comentario. Y también comentarios, también recibimos bonitos, como sea, comentarios, ¿verdad? O peticiones. Mejor bonitos. Mejor bonitos, sí, claro que sí. O alguna duda que tengan sobre el guisado. O alguna duda de comentarios, de todas las recetas, de todo nosotros aquí esperamos, familia. Bueno, y si Diosito nos presta la vida y nos da vida y salud, pues nos veremos para la próxima semana. En una receta más. Que Diosito me los cuide y me los bendiga. Felicidades a todas las mamacitas. A todas las mamas. Te quiero, mamá.